¿Qué es lo que más le gusta de la Navidad? ¿No te gustan los fogos artificiales? ¿Qué es lo que más le gusta de la Navidad? Sí, yo hice mis ayuditas ¿Qué fue lo que te hizo? Yo piqué la papa ¿Solamente? Distribuió el refresco Bueno, mira, quiero aprovechar porque anoche, o en la madrugada de hoy, mejor dicho, en la madrugada de hoy, se sintió un fuerte temblor de tierra Yo no sé si usted lo sintió Ay, yo no lo sentí ¿Tú lo sentiste? Sí Ay, yo no lo sentí Fue fuerte en la madrugada de hoy, alrededor ya casi de las 5 de la mañana, se sintió un temblor de tierra Aquí, principalmente, cerca de todo lo que fue tamboril, principalmente Ay, no me había percatado Mira, que a las 5 de la mañana yo estaba en el quinto sueño Sí Sí O sea, que usted no lo sintió Ay, no, yo no lo sentí ¿Sabe que mucha gente le tiene miedo a esto de los temblores de tierra cuando ocurren? Por varias razones Y lo que preocupa es que hay mucha gente que no tiene una casa bien preparada Sí Y si viene un buen temblor fuerte, un temblor muy fuerte, bueno, pues puede causar muchos daños Ay, sí, la gente se asusta muchísimo por eso mismo, porque no tienen como las condiciones para tener en cuenta, tú sabes, las prevenciones en caso de un temblor ¿Sabe que mucha gente cuando tiembla tierra, lo primero que hacen es mandarse y salir corriendo? Ajá Pero que donde quiera, que si usted se manda para allá Allá también está temblando O sea, es lo mismo, no sé por qué hay que mandarse y correr Ajá Usted se manda también No, yo no, pero Pero tú has sentido algún temblor de tierra No, sí, claro, claro Sí Pero yo considero que esas personas que se mandan, así como tú dices, eso es más un instinto de supervivencia Sí Eso es, yo salí corriendo y que Dios me ampara A veces son los nervios, los nervios Por ejemplo, nosotros estamos aquí en un edificio alto, estamos en una, como casi quinta planta Sí Entonces, imagínate, cuando tiembla la tierra se siente bien fuerte Sí, se siente bien fuerte Pero como te digo, eso yo creo ya que es un estilo, un instinto de supervivencia que tienen algunas personas Que ellos piensan, bueno, si yo salí corriendo, Dios me va a agarrar o algo así Sí Claro, tiene que ser Mira, yo tenía mucho tiempo que yo no sentía el temblor de tierra ¿En serio? Un temblor de tierra, pero hoy en la madrugada sí sentí el temblor de tierra Por primera vez, mira No, no Por primera vez mucho tiempo, Jean Carlos Tenía mucho tiempo que no lo sentía Ajá Estamos listos, dama Ahí Para nosotros presentar y saber lo que tendremos a la una de la tarde en Noticias 55, en la noticia siempre como es Venga para que sea Ashley quien la presente como se lo merece, con su altura y toda su belleza, entre damas se presentan Ay, pero a ti te gusta, ¿verdad? Claro que sí Pues ahora veremos, como dijo Jean Carlos, los interesantes titulares que tendremos en N55 Noticias a la una de la tarde Como dijo Jean Carlos, dándole la bienvenida a María Tejada Hola, hola, muy buenas tardes en el día de hoy, como siempre, los titulares bien interesantes y de forma amplia Como ya dijo mi querida compañera, a la una de la tarde en N55 Noticias Tenemos que encuentran muerto a transgénero en una cisterna en Santiago También temblor de tierra de 4.5 despierta a la población de Santiago Por otro lado, la policía investiga muerte de joven para atracarlos mientras celebraba su cumpleaños También policía abate a tiros a otros dos hombres que eran buscados por atraco en San Francisco de Macorís También decenas de personas se quedan en el país tras cancelación de 39 vuelos en estas navidades En el café de diario 55, Andrés Acevedo afirma que la cultura está acéfala, sin dirección ni planes en Santiago Y finalmente en las internacionales, declaran a Nueva York en estado de emergencia por tormenta invernal Esto y mucho más a la una de la tarde en N55 Noticias Y cuando volvamos, seguiremos con un gran contenido aquí en Mediodía 55 ¡Gracias por ver el video!